Continuando con los trabajos coordinados entre los tres niveles de gobierno a fin de evitar la propagación del COVID-19 en Pando, llegaron a cobija en un avión Hércules nuevos insumos y equipamiento como respiradores, barbijos, overoles de bioseguridad, tela para la elaboración de barbijos, reactivos para pruebas rápidas, guantes y trajes desechables, entre otros. De parte del gobierno departamental están llegando dos respiradores, están llegando barbijos, material desechable y unas telas también. Esta es una primera carga que nos está llegando. Nosotros hemos pedido medicamentos para el hospital, barbijos, lo que son los overoles, el cloro para hacer la fumigación, acolengel, nos ha llegado una parte. Liz Herrera, secretaria de Desarrollo Humano de la Gobernación de Pando, señaló que estas adquisiciones son solo una parte de las realizadas y que este lunes 6 de abril llegará a la ciudad de cobija nuevo equipamiento como las camas UTIs requeridas por el CEDES Pando. Pero lo importante es que estamos trabajando en coordinación tanto con el nivel central, el nivel municipal y con las Fuerzas Armadas, que son las que nos están colaborando para que todo lo que nosotros hagamos en todas las instituciones se cumpla. Es una primera parte, mañana llega también otro equipamiento que va a ser destinado para equipar estas salas que son para atención de pacientes en emergencia del COVID-19.